Gracias al aporte de la gente, los Centros de Rehabilitación Integral Teletón tienen un desarrollo constante que permite que cada vez más familias sean atendidas. Para el año 2015, la Fundación se propone brindar servicios a 1.880 niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Se cuenta con tecnología de punta e infraestructura adecuada para las terapias y para el trabajo de los terapeutas. La hidroterapia, así como las salas de estimulación multisensorial y de realidad virtual, son servicios especializados que ofrece Teletón a los miles de niños y adolescentes. Teletón cuenta con un área de inclusión educativa que ofrece atenciones y orientaciones tanto a los niños como a sus familias y a las escuelas a las que asisten. La participación de las familias y de la escuela posibilita la rehabilitación integral y la inclusión de cada niño. Los centros en el interior del país permiten que más familias accedan a los servicios. A la fecha, los CRIT de Coronel Oviedo y Paraguay reciben a familias de 11 y 8 departamentos respectivamente. El próximo año se inaugura el nuevo CRIT de Alto Paraná, que permitirá que muchas más familias reciban servicios de rehabilitación. ¡Teletón crece!